En la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa se discute la aprobación de la reforma del artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos, un requisito para recibir un desembolso de 11.5 millones provenientes de Fomilenio, que están destinados para el proyecto de iluminación e instalación de cámaras de videovigilancia en 140 kilómetros de calles y carreteras. Estaríamos en la posibilidad de poder perder algunos fondos de Fomilenio si esto no se aprueba. Ahorita vamos a hacer, como quien dice, de lo que se contempla en la Ley de Carreteras, sacar estos 140 kilómetros para que definitivamente se puedan hacer este asocio público-privado y después llevar este beneficio a los salvadoreños, o sea, más seguridad, iluminación. El artículo vigente prohíbe colocar publicidad en derechos de vía y un asocio público-privado de Fomilenio buscaría que una empresa, a cambio de iluminar y colocar videovigilancia, pueda vender espacios publicitarios en los tramos a intervenir. Los municipios hoy por hoy, de los impuestos que les pagamos o que les pagan estas empresas al municipio, no invierten en este rubro. No tenemos un control o un monitoreo de los acontecimientos o de lo que realmente está sucediendo en las 24 horas en estas vías. Ahí hay secuestros, ahí hay robo de furgones, de mercadería, ahí hay asesinatos. Entonces necesitamos registrar ese tipo de crímenes. Son 24 los municipios que serán incluidos en este proyecto. Santa Tecla, La Libertad, Colón, Quesaltepeque, Zaragoza, Antiguo Cuscatlán, San Juan Opico, San Salvador, Mexicanos, San Marcos, Nejapa, Apopa, Ayutuxtepeque, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, San Luis Talpa, San Juan Talpa, San Pedro Mazahuat, San Juan Nonualco, Santiago San Rafael Obrajuelo, Zacatecoluca, Olocuilta y El Rosario. De acuerdo al alcalde de este municipio de La Paz, Ronald Tobar, esta modificación afectaría los ingresos municipales. Nosotros somos muy pequeños con un FODES bastante corto y vivimos prácticamente de los impuestos y si no nos permiten cobrar las rotulaciones, entonces sí estarían haciéndole un daño y estaríamos pensando que es un retroceso para nuestro municipio. Por su parte, el diputado del PCN, Mario Ponce, aseveró que no hay un control del Estado a los impuestos de publicidad vial. Los municipios lo tomaron como una oportunidad de ingresos, pero nunca en el Código Municipal dice que ese es un derecho de los municipios, no lo dice. Que me digan en qué parte del Código lo dice. Yo podría estar de acuerdo con los alcaldes cuando el espacio público sea espacio público municipal, que ese tiene que ir y pagarle al municipio, pero cuando sea espacio público del Estado, tiene que ser al Estado a quien tiene que pagarle el tributo. El diputado Carlos Reyes afirmó que la modificación del artículo es exclusiva para los tramos a intervenir. Trae beneficios para las mismas alcaldías, porque al final son sus carreteras que pasan ahí por sus municipios y trae también beneficios para todo el pueblo salvadoreño. Creemos que el beneficio es bastante considerable. Los alcaldes, por supuesto, las demás carreteras las seguirán manejando ellos y ahora lo que está contemplado nada más estos 140 kilómetros. Con la instalación de luminarias y videovigilancia se pretende aumentar la seguridad y reducir los accidentes viales. Y es que se calcula que en los tramos a intervenir circulan un promedio de 23.750 vehículos diarios. En Foco. Carla Torres, TCS Noticias.